¡Buenos a todos! Soy Artic y estamos en Steep. Sí, no es Minecraft, ¿vale? Es un juego que me ha apetecido traeros, ya que llevo probándolo desde la alfa. Y la verdad es que al principio no me terminaba de convencer, es como que no, no sé, no me gustaba del todo. Pero poco a poco y hasta este momento en el que estamos ahora, que es la beta abierta, me ha ido como enganchando más, ¿no? La verdad es que no es un juego, digamos, para tener ahí muchísima acción ni nada del estilo, sino que en mi caso al menos lo juego más en plan como algo de relax, ¿vale? Como jugaría, por ejemplo, al Eurotrack Simulator o alguno de esos juegos. Básicamente, como estáis viendo, es un juego de snowboard o, bueno, también hay varios tipos de... Uy, 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 que me hostio, ¿vale? Hay distintos tipos de actividades, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, puedo ahora irme andando por aquí, subirme, pues yo que sé, aquí arriba de esta montaña. Ahí, voy a subirme aquí a esta zona, ¿vale? Y desde aquí, pues simplemente puedo elegir. En plan, puedo ir en esquí, puedo ir en snowboard, puedo ir en traje de alas, que la verdad es que a mí esto me encanta. Aunque no me termina de convencer cómo está aplicado al juego, pero bueno. O puedo ir en parapente, que es lo que menos me gusta. La verdad es que el parapente me parece súper aburrido. Pero el snowboard, sobre todo, a mí es lo que más me gusta de todos. Me recuerda muchísimo al Cool Borders, que es un juego, bueno, que ya tiene sus añitos, que jugaba yo en la Play 1. Y desde entonces no había ningún juego de snowboard. Os voy a enseñar el traje de alas, ¿vale? Ya que estamos aquí, para que lo veáis. Y luego ya me pongo con la tabla de snow, ¿vale? Y mira, básicamente aquí, pues ahora ya, una vez lo tengo puesto... Bueno, tengo unos prismáticos también, por si queréis mirar partes del mapa o lo que sea. ¿Ves? La verdad es que está bastante guay, ¿no? Y desde aquí puedes ver los distintos trayectos que tenemos, ¿no? Como las distintas pruebas. Y puedes teletransportarte a ellas, cosa que es bastante útil. Pero bueno, por ahora vamos a quitar los prismáticos. Podemos cambiar el momento del día. Este ni siquiera lo había visto. Vamos a poner más de día. Estaría bastante guay. Bueno, esto es de noche. Ah, que esto ya es de día. O sea, está tan aquí que... Bueno, pues nada, vamos a saltar. Así lo tenemos. Y venga, y así como podéis ver, podemos ir con el traje este. Bastante, bastante guay, ¿verdad? Podemos bajar las montañas de esta manera. Lo suyo sería jugársela bastante, ¿vale? Y pasar entre medias de las rocas y todo el tema. Ya sabéis un poco cómo va, ¿no? Todo esto del skydiving. Pero bueno, la cuestión es que cuando ya estemos en plan que vamos a pegarnos una hostia buena... La cuestión... ¡No! ¡Guay! Me he quedado enganchado entre las dos rocas. Quería pasar por ahí. A ver si puedo, a ver si puedo. Que estaría bastante guay. A ver, justo paso rozando con las piernas, ¿eh? Bastante bestia. A ver, a ver si puedo pasar por aquí. Ahí estamos. ¡Uey! 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 La verdad es que... A ver, es muy arcade, ¿eh? El juego. No os esperéis tampoco nada de simulación. Es bastante sencillo controlarlo todo. Y a ver, si te metes una hostia también es porque te la has jugado mucho. Porque realmente si no vas en plan a buscar ir rozando las cosas... Es bastante fácil controlarlo todo y no chocar contra nada. Pero bueno, lo que os decía. Y una vez estamos por aquí ya, en plan, ahora mismo no hay nada más interesante, ¿no? No tenemos ningún aro. A ver, podríamos intentar pasar por ahí, pero no lo veo yo muy claro. Vamos a probar. No, 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 no. Demasiado justo. Pues nada. Y ahora ya saco el paracaídas. Y ahora pues con esto podemos aterrizar donde nos dé la gana. En mi caso voy a aterrizar aquí mismo. ¡Hala, hala! ¿Qué dices? Vaya hostiazo me he metido... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me atropella el señor ese. Vale, y ahora aquí sacaremos la tabla de snowboard. Que es lo bueno, ¿no? De este juego. Que vas enlazando ahí las cosas. Y en general está bastante bien el poder hacer toda la bajada como te apetezca. Ahora, como os digo, saco el snow y venga, para abajo. Ya podemos continuar con nuestro trayecto hasta el valle. Así vamos. Y por aquí podríamos hacer algún truco, ¿no? O algo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me la meto! La verdad es que está bastante guay. Ya os digo, yo es más de relax. No suelo ir así en plan haciendo trucos y todo el tema. Pero a veces también me gusta, obviamente, ¿sabes? El poder aquí jugármela un poco. Pero en general me gusta más el pillar y hacer como bajadas en plan súper rápido. Uy, aquí hemos tenido un bogazo, ¿no? Esto. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale. El bogazo la verdad es que sobraba, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh! ¿Pero de dónde vas? ¡Uy, uy, 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 uy! Es que me he ido a meter yo también a una zona que flipas. O sea, ¿qué cojones todo esto de piedras aquí a tope? ¡No, no, no! Vale, bueno. Al menos no me he muerto, que ya es un paso. Me gustaría llegar hasta ahí abajo, que hay como un lago, ¿no? parece, así que vamos a ir para allá a ver si consigo llegar rápido, voy a intentar no jugármela demasiado en plan en cuanto a trucos, sino en bajar lo más rápido posible así que venga, vamos a por todas aquí cuidadín que iba a decir cuidadín aquí que hay árboles, sabes, y todo el tema y me lo como entero el árbol venga va, vamos a hacer un salto aquí de los guapos no, no me ha salido bien, bueno ahora sí, ahora sí, ahora sí ahí estamos, ahí estamos, que buena que buena madre mía, ya soy el experto aquí del snowboard yo que queréis que os diga es que me lo paso bien, lo que pasa es que es de esos que como no hay objetivos ni hay nada vale, 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 a ver, levántate levántate, como no hay objetivos ni nada a ver, que sí, que hay recorridos que te dicen pues cumple con tantos puntos, no sé qué pero a mí la verdad es que no me gusta nada como está orientado todo eso de las puntuaciones y el tema vale, es entretenido a ver, no te digo yo que no, de vez en cuando el tema de hacer las medallas y todo eso pero realmente a mí me gusta pillar así como he hecho ahora mismo en este vídeo y hacerme yo mismo el recorrido que sé ir, ¿sabes? y poco a poco pues ir bajando y como a mí me apetezca luego sí que es verdad aunque no sé muy bien creo que en la beta solo hay tres porque he hecho tres creo o dos, no sé pero hay como una historia, ¿sabes? en plan hay como las montañas más altas tienen una historia y te montan como una misión que es salir de todo lo de la montaña se me ha puesto la cámara en primera persona que es con la C, ¿vale? es en plan GoPro pero a ver, me sobra, me sobra yo prefiero ir normal y lo que os decía hay como una historia y te hacen recorrer todas las montañas de la cordillera por así decirlo con distintos métodos de transporte, ¿no? por una parte tienes que ir pues con el parapente luego una vez llegas a una cima de la montaña con el parapente uy, uy, uy tienes que sacar el snowboard y bajar una luego cuando llegas abajo del todo tienes que volver a subir o lo que sea y pillar el traje de alas y hacer un poco de skydiving a mí la verdad es que me mola bastante pero es eso son más que nada esas misiones las que son en plan de conseguir puntuaciones con piruetas y todo eso a ver, está bien porque te marcan un recorrido interesante ¿veis? aquí por ejemplo seguro que esto es una prueba el pasar por en medio del pueblo pero bueno realmente es eso más que nada para tener un recorrido a seguir pero a mí me gusta más ir por libre ir tirando también puede ser interesante hay un modo multijugador no sé si si alguien lo ha jugado si alguien lo ha probado porque esto como ya es beta abierta podéis jugar todos puede ser bastante interesante el modo el modo multijugador ir con todos los amigos bajando una montaña a la vez y todo el tema puede estar guay pero no lo he probado la verdad yo he ido aquí en plan solitario siempre y es lo que me apetece tampoco no quiero ahora mismo meterme a jugar con más gente y bueno ya estamos llegando al lago ya veis que aquí ya no hay ningún tipo de obstáculo ni nada es todo recto no tenemos mayor complicación simplemente es ir bajando y estamos llegando al lago que os había dicho al principio la verdad esto de poder ver algo a lo lejos y decir pues voy para allá y llegar a mi me flipa me encanta a ver ahora si termino de llegar que aquí ya no hace demasiada bajada vale 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 y aquí lo tenemos este como podéis ver es el lago al que yo quería llegar no estoy hasta helado voy a intentar meterme dentro si están helados puedes ir por encima venga aquí ahí está si 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 aquí estamos está todo congeladísimo aunque a mi me da un miedo porque me da la sensación que en cualquier momento esto se va a romper y me voy a caer al lago y se me comerá un pez gigante o algo del estilo y es que tengo como un trauma con las cosas acuáticas que no os podéis imaginar en los juegos en la vida real ya no pero en los juegos de verdad que me da mucho miedo que me puedan sacar los desarrolladores cualquier bicho gigante y no puedo con ello o sea me da muchísimo miedo sin caídas en un descenso largo pues me he metido unas hostias que flipas yo no sé si lo has visto el juego pero parece que no bueno y aquí estamos vamos a subir ya a otro lado mira os voy a os voy a enseñar la vista de montaña vale esto es todo el recorrido que he hecho todo lo que está marcado en azul yo he salido de aquí arriba y poco a poco he ido bajando 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 hasta llegar aquí que es el lago en el que estoy ahora veis entonces tú puedes volver a empezar desde cualquier punto del descenso cosa que está bastante bastante guay ahora mismo por ejemplo podríamos irnos mira a ver algún pico que esté bien porque es que realmente no me conozco el mapa sabes pero yo creo que podríamos ir por ejemplo a este de aquí es que como no tengo mando controlarlo con el mouse y el teclado es un poco raro pero bueno vamos a empezar desde aquí vamos a hacer esta bajada y ya dejaremos por aquí el vídeo de acuerdo yo en este caso quiero hacer toda la bajada lo más rápido posible sin meterme ninguna hostia a ver si puedo en principio si no recuerdo mal por aquí se pasaba porque es que me acuerdo un poquito esta es la última misión que hice entonces es bastante sencillo tampoco es una bajada de estas que diga súper complicadas pero bueno mientras no me meta ninguna hostia yo me doy por satisfecho ya os lo comento entonces vamos a pasar por aquí vale wow es que me encanta me encanta la sensación de velocidad que te da el juego de verdad no es en plan un need for speed pero aún así no sé a mí me gusta muchísimo uy 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 los árboles los árboles atención que por aquí no tenía que meterme espérate 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 wepa ahí estamos míralo voy ya de sobradísimo directamente a por el salto a tope y aquí tenemos bajada gigantesca con los árboles parece que hay unas rocas ¿no? por aquí no sé yo si meterme por en medio mejor va sí 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 voy a hacer el salto ahí ahí estamos venga qué buena qué buena y aquí hay un pueblo qué cojones pero ¿y esto tío? venga va voy a saltar por aquí a ver si puedo saltar por encima de un tejado o algo wow no 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 me voy a meter uy 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 me ha ido justísimo ya veis que la fuerza G es básicamente la hostia que te metes contra el suelo si te pasas te desequilibras y te caes del snow entonces pues básicamente tienes que eso siempre mantener las caídas lo más rectas posibles que mantengas la velocidad que no cambie demasiado el pendiente cuando aterrizas y de esa forma ir controlando todo para no meterte los hostiazos que me meto yo a veces y aquí tenemos un pequeño salto también pero bueno ha sido un poquito regulero eh regulero no me ha salido demasiado bien pero bueno siempre hay como esta especie de canales por aquí en medio de la nieve que puedes ir siguiendo y la verdad es que son recorridos bastante seguros si no quieres meterte hostias es la zona más más fácil de tirar por así decirlo te van te van marcando el caminito ¿no? entonces es muy muy sencillo ¿veis? simplemente por aquí ya te lo marcan justo donde se abre la pared aquí más de lo mismo ¿veis? es muy sencillo bajar por estas zonas así que yo creo que ahora nos vamos a salir de la zona esta estipulada vamos a intentar ir un poquito más por el lado aquí donde están los árboles y todo el tema para que se haga un poco más interesante aunque realmente tampoco hay mucho más ¿eh? o sea yo creo que ya hemos bajado todo lo todo lo del circuito que había establecido en la misión y por lo tanto pues ahora mismo ya estamos tal cual lo que lo que viene a ser mira 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 podemos pasar por el medio de esta casa vamos 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 aquí aquí esto es lo que he estado buscando yo algo así interesante ahí estamos uh no me ha salido demasiado bien ¿se puede pasar por aquí? el salto no no me ha salido bien que desastre que desastre bueno vamos a salir por esta zona aquí parece que estamos en zona pueblo molaría que hubiese algo en plan nice pero no tiene mucha pinta ¿eh? me he metido otra vez por el canal fácil que os decía pero bueno realmente tampoco hay mucho más yo creo es que van habiendo casitas y cosas pero siempre terminas llegando al final del todo y claro una vez llegas abajo pues que vas a hacer ¿no? es lo típico de las pistas de esquís entonces ya toca un poquito de de teleférico y vuelve a subir aquí por lo por la parte buena digamos de ser un juego es que con la M abres el mapa y te vas directamente a donde quieres sin necesidad de estar esperando nada pero bueno que lamentable que lamentable pero bueno yo creo que ya podemos ir dejándolo por aquí porque realmente no hay mucho más que enseñaros así que nada más esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees y nos volveremos a ver